¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! Entrevista y comentarios para Andula Concursos, espectáculos y mucho más Noticias, informaciones ¡Luna TV! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! Roberto, vamos arriba, Roberto Tine. Tanto que yo te lo he dicho. Yo siempre le he dicho. Buenas noches. Hola, mi amor, buenas noches. Son los 7 días para las elecciones. El pueblo dominicano a la expectativa. Y nosotros contentos. No me ha dejado que él sabe que él es bujada. Contento, felices de una vez más poder compartir con todos ustedes a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Y ser regocijados en la paz del Señor como están ustedes, viendo la lluvia caer en estos días. Alimento para el alma, alimento para la tierra. Alfoncina, cuando hablamos en ocasiones así en el grupo, y creo que al aire lo hemos dicho también, cuando se habla de dinero. Tú sabes mi posición, que yo siempre he dicho que yo nunca he tenido mis problemas resueltos y que a mí nunca me ha interesado el dinero. Sí, porque los vuelos a Nueva York son gratis. Y hoy. Los vuelos a Nueva York son gratis. Pero yo viajo. Y él va dos veces al año a Nueva York. Pero cuando yo fui ahora. Ha ido más porque yo no tengo un año. Pero eso es otra cosa. J Blue te asigna un vuelo todos los años. Pero eso es otra cosa. Venga acá, ¿cómo va a teorizar a mí? Eso es otra cosa. Que no le interesa el dinero. Es para referirme a ti, déjame referirte a ti. Es que yo sé que es para eso. Ah, bueno. Porque cuando tú no tenías dinero. Cuando tú no manejabas dinero, la cantidad de dinero que tú manejas ahora. Tú eras muy espléndido conmigo. Yo manejo dinero desde pequeño. Y eso era así. Desde los ocho años. Él manejo dinero. Pero no lo que tú manejas ahora. No, porque todo depende de la etapa. Oye, entonces en esta época. Dice Carlota, depende de la etapa. Tú me puedes tratar de no dejarme hablar que yo voy a hablar. Mira, entonces en esta etapa de su vida que él maneja buen dinero. Chelitos. Oye, como es que resalta. López Revisita no me deja. Le digo yo, le dije. Mira, una copia vino ahorita y me dijo. Oye, lo que me dijo. Yo no bebo los jueves. Los miércoles no bebo. Y hoy es miércoles. No tomo los miércoles. Que él no bebe. Pero tú antes bebías conmigo. Lunes, martes, miércoles, todos los días. No tenía todos estos compromisos. Se dice en el campo que la cosa cambian. Sí. Y a Según. Y a Según. Y a Abuela mía. A Según. En un campeón que estamos, tú entiendes. Ha cambiado todo. Herminia, la abuela mía. Tú sabes la cantidad de gente que hay. Ahí es Rafael. Sí. Por estar de Corita hacia Afinador. Le puede tocar a usted. Me dicen que llegaron a un acuerdo. Me dicen que llegaron a un acuerdo salarial. Los pandilleros profesores con el gobierno. ¿De cuánto? ¿Cuánto por ciento? Eso 10. No me interesó porque. En esta etapa un 10. Y para el 2025 un 10 más. Pero oye. Oye lo que se llama un gobiernito. Porque tú un gobiernito. Arodillado. Eso se lo han hecho a todos los gobiernos. Arodillado a unos pandilleros. Pero es del gobierno del cambio. O sea que todavía. En el 2024. Reconozca usted el poder del ADP en este país. Eso. Así de que son unos pandilleros, sí. Hay que reconocer eso. Mira. Los ADP. Pandilleros. Impreparados. La ADP. La UAS. Pandilleros. Bandidos. Y el colegio médico. Bruto. Profesores. Una cantidad de maestros brutos. Que todavía dicen así. Son profesores. O profesores. Lo que sean. Pandilleros. Entonces. Llegaron a un acuerdo. Llegamos al acuerdo salarial. Oh. Y la mesa de negociaciones. Solamente tenía el acuerdo salarial. Y los demás acuerdos. Para que vea el pueblo. Que son engañosos. Que imponen todo eso. Alrededor. De los salarios. Para ponérselo a uno frío. Para ponérselo con vaselina a uno. Llegamos a un acuerdo salarial. Se resolvió el problema. Sigan con el problema. Sigan con la huelga. Lo que pasa es que hay un acuerdo. Que se firmó el año pasado. Donde hay unos puntos. Y lo acaba de decir. Ángel Hernández. A gobierno muy bien y chivir. Y como este. Que no piensan en el pueblo. Que alguno. Alguno de esos puntos. Ya han sido satisfechos. Ah si. Y que van a seguir. Ah si. Los demás puntos. Y que dijeron ellos. Paciencia. Y que dijeron los pandilleros. No con más ansias. Los pandilleros que dijeron del ministro. Ahora. Que está bien. Que está chévere. No que es un tirano. Porque antes de ayer ellos decían otra cosa. Antes de ayer ellos decían otra cosa. Era un tirano. Era un tirano. Ahora como lo complacieron. Ah si. Hernández. Sin embargo. Estamos en un trance. Muy sensitivo. Porque estamos a 12 días de las elecciones. Y el gobierno. Hay un gobierno que dice que va a. No quiere entrar en ese conflicto. Ajá. Y hay que resolver eso. No me educó. Y al final de un año escolar. A darle el dinero del pueblo. Ahí es donde yo voy. No es necesario eso. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hay muchos de ellos. Que podrían interpretarse como pandilleros incluso. Pero seguro que son pandilleros. Tienen la forma de parar el país. Profesores malos. Burros. Con cédula. Al igual estoy de acuerdo contigo. Y sabe un acuerdo que se está resolviendo el asunto del acuerdo. Lo dije ahorita. Claro. Ahora bien. Escuchen una cosa. Lo dije ahorita. Los afinadores le dan más palos. Sí. Y los coritas. Los afinadores le dan más palos. Yo lo que. Yo lo que. Ella quiere estar bien contigo y conmigo. No. Lo que pasa es que yo tengo una postura. Intermedia. No. Soy de centro ahora mismo. A mí me alegra que se haya resuelto el problema. No por el gobierno me vale. Ustedes saben lo que me valen. No por los profesores también me valen. Por los niños. Por los niños que estaban perdiendo clases todos esos días. Y es como tú dices. Se está terminando un año escolar. Estamos en la recta final del año escolar. Donde necesitan repasos. Necesitan. Todavía que se les preste más atención. Porque van a ser promovidos de curso. Otros van a tener que quedarse. Pero David me decía. Oye Alfonsina. David me decía un día de esto. Que yo creo. Pero yo pensar. Imagínate. En este país de burros con cédula. De ñame con glumen. Yo pensando. Dice que en el próximo congreso. Podríamos legislar. A ver si hay una forma. Un vericuete. Un bajadero. Para que los profesores. No dejen de dar clases. Me decía David. Y el derecho a la protesta que tienen los profesores. Muy bien. Está garantizado en la constitución de la república. El derecho que tienen los niños es recibir clases. También. Un derecho fundamental. El mismo derecho que tienen los pandilleros. De irse a la huelga y no dar clase. Ese mismo derecho lo tienen los alumnos de recibir clase. Entonces. ¿Por qué los que no gobiernan no buscan ese punto para resolver? Yo no estoy en contra de que protesten los maestros. Lo que es una necedad y es un bajo. Es que dejen de darle clase a los niños pobres. A los niños pobres. Indícale un método. Indícale un método a los profesores. No, yo no soy profesor. No, no. Cualquiera. Un método de protesta. Cualquiera. Para poder alcanzar las reivindicaciones que ellos están pidiendo. ¿Cómo lo hacen? No hay forma. Dele una fórmula. No hay forma, Tineo. Desde las seis de la mañana del sábado hasta las seis de la mañana del lunes. Una huelga de hambre. Ahí sin comer y sin nada y sin no. Ajá. Y le ponemos. Hay un método de la lucha que ustedes me están diciendo. Y espérate, espérate. ¿Y qué hace el gobierno? Muérase si se murieron mil. ¿Cómo? ¿Salimos de mil de ellos? Y no es peor. No. ¿Burlarse de ellos? Es que hay que hacer. Coño, coño Alfonsina. No, pero es que Tineo, espérate, que yo estoy de acuerdo contigo en parte, pero también ellos tienen que hacer su diligencia. Y no es peor que se mueran diez profesores para un gobierno. ¿Cuándo se han muerto diez profesores? En un país. ¿Por qué no es peor para el gobierno? El gobierno. Pero seguro que es peor. El gobierno va a dejar que se mueran diez. Lo que pasa es que luego le va a aumentar un ocho. Ya. Lo que pasa es. Se murieron diez y aumentó un ocho. Aquí hay dos instituciones que se hacen pipí, pupú, en todos los gobiernos que hemos tenido. El colegio médico. No, los choferes y los maestros. No, y no dejes de colegio médico. Miren, en otro tema, en otro tema, el día de hoy me pareció interesante un método de protesta o de promoción o de oposición. Me interesaría saber cuál es. De parte, de parte de la oposición. Del cobrador, creo, porque eso se parece como, ese estilo como de cobrador, ¿verdad que sí? ¿Qué hicieron? El señor director tiene un video que lo vamos a compartir. Una manera de hacer política. Sí, está bien. De hacer protesta. Me interesa verlo. Vamos a ver ese video, señor director. Ahorcaron. Cheque eso. ¿Qué es? Imaginader, acabaste con mi vida. La estufa. Llenaron los puentes peatonales de Santiago. ¿Tú ves que hay forma de protestar? Una forma creativa. Ah, eso es lo que tienen que hacer los maestros. Está peligroso. Eso es lo que tienen que hacer. Está creativa porque está peligrosa esa. Ponerse creativo. Está bien amarrado eso. Ponerse creativo. Eso lo hicimos con tiempo. Ajá. Ponerse creativo. Sin la oposición. Los maestros que se pongan creativos. Los maestros no se ponen creativos porque ellos lo que utilizan es chantaje. Presionan sin dar clase a los niños para que el gobierno tenga que otemperar. ¿Tú sabes por qué el gobierno no otemperó? Y se reunió con ellos. Sí. Porque estamos a 12 días de las elecciones. Si este no fuera un año electoral. Ya lo sabe. Los pone a coger lucha. Seis meses. Ahí no dice. Hace caso. Ahí no dice que ellos tienen un 70%. ¿Quién? El gobierno. Para las elecciones. ¿Cuál fue el apellido que tú le pusiste en la coletilla? Disque. Ajá. Pero si ellos dicen. Disque. Pero si ellos dicen que tienen un 70%. Eso es lo que ellos dicen. Ellos pueden aguantar eso y más. ¿Cómo que ujú? De manera creativa la oposición con las estufas. Él no quiere sacar el tema de los profesores. Es obligatorio. Tenemos tres días con los benditos profesores. Porque este es un país que está penúltimo en el ranking en analfabetismo. Este es un país de gente bruta. Y nosotros estamos dando el 4% del Producto Interno Bruto. Pero le estamos buscando esa noción porque ahí estamos dando idea de cómo también se puede hacer protesta. Sí. Tú mismo estás criticando eso. Y es una protesta creativa. Póngame la cetufa, señor director. Que me encantó eso. No le hagas caso. Claro, me encantó esa forma. Como los hijos tuyos también. Porque él es del gobierno. No, que los hijos tuyos van a la escuela pública. Yo me formé en la escuela pública. Ah, tú. Yo te voy a la de tus hijos. Dios, mire eso. Extraordinaria forma de protestar, de hacer oposición de manera creativa, diciéndole al país y al mundo, las estufas se ahorcan en República Dominicana. Y tú sabes una cosa. Por desuso. ¿Tú sabes una cosa? Ellas no se han ahorcado. ¿Tú sabes una cosa, David? Ellas se van a ahorcar después de las elecciones. ¿Tú sabes una cosa, David? Cuando venga la reforma fiscal. Eso, aunque tú no lo creas, eso hace su efecto. Claro, en la mentalidad del colectivo. Y yo te voy a decir algo. Voy a poner el ejemplo mío. Siempre pongo el ejemplo. Yo soy ama de casa. Yo soy madre. Yo cocino. Y compras caro. No, y cocino. Que no es que me están con... No, yo cocino. Tengo un hogar. Y aunque tú no lo creas, cuando tú ves eso, tú te pones a pensar. Ay, mi estufita. Oye, no, conchale, pero de verdad, yo antes hacía tal cosita. Tú sabes. Hace tanto que no me doy un gustito de tal cosa. En el caso de nosotros, que tenemos nuestra comida segura. Pero los que no la tienen, dicen, ay, mi madre, yo que por la mañana ponía un desayunito. Y después al medio de un arrocito. Y en la tarde colgaba un cafecito y en la noche un platanito. Y ahora cuánto, cuánto me cuelo el café en la mañana y a las 4 o 5 de la tarde que pongo un arroz para que sirva de almuerzo y de cena. Fonsi, tú sabes que yo, dice que me iba a poner a aprender a cocinar algunas cosas. Y se me quemó el agua. Sí. Yo puse la... Y te fuiste a hacer otra cosa. Yo puse un sartén con un poco de agua y me puse a hacer otra cosa. Y se me olvidó. Y cuando oigo una vaina que suena, salí corriendo. Mira cómo él me saca el tema de las estufas. No importa. Es un infiltrado. Sí. Con un chiste me saca el tema de las estufas y la protesta de la oposición. Óyeme, es que ese tema lo vamos a traer después de las elecciones. Tú ves que el gas... Hay que guardar eso. ¿A cómo es que está el gas? Ay, mi... 132. Lo que viene, lo que gusta. A 200, qué sé yo, cuánto va a estar el gas después de las elecciones. ¿Y a cómo es que está la libra? Eso cae en el campo de la especulación. Ah, está bien. Todo lo que yo digo aquí de especulación... ¿A qué se da? Tú sabrás la reforma fiscal para el gobierno buscar todos los cuartos que ha gastado comprando gente de la oposición y comprando votos. Y llevándose gente para Washington. Sí. Frente de un avión. Sí. Ahí anda Martínez Pozo. Señores, lo más grande es estar pegado. Ahí andan ese grupo de... Esa jauría de periodistas. Daniel... Le voy a hacer. Oye, tú eras. Maldonado. Maldonado. Daniel Cántara. Martínez Pozo. Martínez Pozo. Ahí está Aníbal de Castro. Aníbal de Castro. Ey, pero... Oye, qué grupo... Oye, qué grupo de bocina. Pesados. Un grupo de bocina para Washington. Roberto Cabada. Oye, Roberto Cabada. Ahora, cuando yo vi esa foto esta tarde, me llegó a la cabeza ese video. Ay, coño. Intignados. Pero no invierto. Donde todos en su momento salían a atacar al antiguo... El pasado gobierno. Y ahora están toditos así juntos, así. ¿Y qué es lo que yo digo? Sonriente en una foto. Y el presidente sacó su tarjeta para pagar la cena. Sí. Ah, pues va a pagar la cena que no le pagó a Lionel y a Velez. Vamos a ver la pausa. En el debate. A los que dicen que yo soy temerario en ocasiones, con los compañeros, que yo no soy compañero ninguna de esas ratas de comunicadores. Ay. A los que dicen que yo soy temerario con esas bocinas, que se chupen ese cajuil, que vean ese cajuil, y que vean por qué yo hablo así, de ese grupo que acababa antes con Luis. Con el PLD y con Danilo. No, no. Y con Luis. Que le decían la Tayota. Que comían sabroso de PLD. Y le decían a Luis la Tayota. Y ahora. Míralo ahora dónde están. Y ahora. Tayota con carne están comiendo ahora. Vamos a la pausa, dice el Mello. Tenemos invitados, tenemos concurso. Se le va a caer el brazo a el Mello, llamando a pausa. Pausa, pausa. LUNA TV con el pueblo. ¡LUNA TV! LUNA TV con el pueblo. LUNA TV con el pueblo. LUNA TV con el pueblo.